Con 25 años se convirtió en la ganadora más joven del Premio Planeta. Ese galardón fue el espaldarazo definitivo para que Spido Freire continuara una brillante trayectoria como escritora que abarca más de 15 títulos, entre los que se encuentra su primera novela, Irlanda, que en estos días se reedita. Eso sin contar su participación en obras colectivas cuya lista resultaría interminable. Además, la escritora Bilbaína es empresaria, imparte cursos literarios y tiene tiempo para promocionar a través de su blog y redes sociales innovadores métodos para moldear la figura. En lo personal es reconocida como una apasionada defensora de los derechos de los animales y se encuentra muy involucrada con los problemas que generan los trastornos de alimentación. Interesante, sin duda, escuchar a una de las voces más importantes de la narrativa española. Una mujer que desde muy pequeñita tenía muy claro lo que quería hacer en su vida y que a base de trabajo lo ha conseguido, pero ella no tenía ninguna duda de que lo iba a conseguir, ¿eh? Spido Freire. ¿Estaba guapa? Muy bien, ¿y tú? Encantada de verte. Muy bien, ¿viva? Mira, eres la primera de nuestras invitadas que ha ido por el lado contrario. Ah, bueno. ¿Qué te parece? Pues mira, muy significativo. Muy significativo, ¿no? Bueno, muchas cosas pasan en tu vida. Primero, se reedita Irlanda. Sí. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Qué tiempos aquellos desde que se publicó y qué tiempos desde que lo escribí. Fue mi primera obra y la escribí con 16 años. Ah, con 16 años. Hace la friolera 22. Qué barbaridad. Y además, y ya a partir de esta novela, porque esta novela además fue premiada en su día, y a partir de ahí te empezaron a llamar casi niña prodigio. Bueno, las etiquetas son etiquetas. Entonces, cuando no correspondes a una, intenta colocarte en otra. O sea, empecé joven, continué muy rápidamente y esa etiqueta me ha continuado acompañando y ahora ya es el momento en el que tendrá que ser sustituida por cualquier otra. Por cualquier otra, sí. Desde luego. Pero tú tienes unas cuantas y todas buenas, ¿vale? Porque quiero decir, empezaste, la niña prodigio de la literatura, la primera mujer que ganó el premio Planeta, ¿con cuántos años? Con 25. 25. Con una novela que además fue celebradísima, que también ganó el premio Que Leer. Y a partir de ahí empezaste a hacerte una mujer tan prolífica en todo. Primero las letras, porque ¿cuántos libros has escrito? Más cuentos, más tarpas. 23, creo que son. 23. 23 tuyos, más luego los... Los colectivos, claro. Los colectivos. Y el que publiqué con Raúl del Pozo y, bueno, pequeños experimentos. La verdad es que constantemente hay que trabajar en cosas diversas y creo que las personas que somos inquietas o que tenemos una mente medianamente creativa, si nos juntamos además entre nosotros y empezamos a crear proyectos interesantes, comenzamos a potenciar algo que ahora mismo necesita mucha ayuda, que tiene que ver con la cultura. Vamos, tú desde luego no paras, porque es que aparte de escribir maravillosamente bien y de ser estupendamente reconocida por tu escritura y de ser una mujer que habla fantásticamente bien, no solo en la radio y en la tele y en las tertulias, sino en las charlas que das por esos mundos de Dios por todas partes... Bueno, en alguna hemos coincidido y poco hay que decir de ti. Bueno, no, no, tú eres una mujer muy brillante y que además te da gusto porque siempre tienes la palabra adecuada, que es bastante difícil de encontrar a otras personas. Pero es que encima te dedicas a los negocios y encima hasta... Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Croapango? Bueno, mira, hace unos meses empecé a plantearme qué demonios quería hacer yo con mi vida, porque me encontraba en la situación en la que me encontraba. Me parece que de vez en cuando hay que replantearte quién eres de verdad. Y creo que había perdido a través del trabajo y a través del estrés, del miedo que nos están generando constantemente, había perdido un poco la dimensión de quién era. Estaba totalmente desconectado mi cuerpo de mi cabeza y la única importancia, lo que estaba absorbiendo mi vida era precisamente trabajar, pensar, crear nuevas ideas y de pronto dije, no puede ser. Tengo que volver a una alimentación en la que no coma cualquier ropa. ¿Porque habías engordado o porque te habías puesto...? Ni siquiera. Sí, no. Es decir, no tenía eso que ver. Tenía que ver con que había perdido el hábito de prepararme yo, mi propia comida, de ir al mercado y de pronto decir, este caldo lo hago yo hoy y me lo tomo mañana o me lo tomo hoy. Pues el ejercicio nunca me ha gustado, pero es que ya no era que no estuviera haciendo ejercicio, era que estaba instalada en el sofá, directamente. Me había fusionado con él. La sensación, como te digo, también de desconexión con lo emocional, con absolutamente todo. Entonces me planteé que eso tenía que cambiar y que era un buen momento ahora, con el otoño, para cambiar. Entonces, lo que decidí fue hacer, en cierta medida, compartir con mucha gente que me sigue en Facebook, abrir una página llamada Si hubiéramos sabido, en que pudiéramos empezar a compartir entre todos reflexiones distintas, momentos de calma y distintos trucos, desde lo cosmético hasta los ejercicios, hasta cualquier otra cosa. Y ahí entra Wrap & Go, que es el descubrimiento de una amiga mía, de María Yene. Es una combinación de cosmética y de aparatología. No es una crema milagrosa, necesitas hacer ejercicio, necesitas comer sano, pero me tienen maravilladas los resultados. Eso, pues. Y entonces, ahora ya estás menos tumbada en el sofá, con tus cuatro gatas y los tres mil ácaros, con lo que dices. Bueno, ácaros no tantos, no tantos porque no puedo tener demasiados libros en casa, precisamente porque soy alérgica y tengo asma y demás, pero sí, intento, además eso es muy curioso porque voy contando precisamente lo mucho que me cuesta a mí hacer ejercicio y están empeñados los seguidores de Facebook en que yo me reconcile con el ejercicio. Entonces, la lucha entre que yo estoy diciendo que no y que no y que no y que ellos me van diciendo que sí, la verdad es que es bastante divertida. Pues ya sabes que mensana en corpore sano. Y según Homero, no hay más gloria que la que se consigue con las propias manos y los propios pies. Es muy importante, creo yo, precisamente para quienes trabajamos tanto con la cabeza, el volver a emplear las manos. Sí, ¿verdad? Dedicarnos a algo que sea nuevo, algo en lo que tengamos que aprender de cero y que nos demos cuenta de que somos aprendices eternos. Bueno, Mario, ¿tú qué quieres? ¿Que Espido trabaje con sus manos? ¿Sabes lo que vengo? Que me he encontrado esto en la calle. ¡Anda! Me he encontrado esto en la calle. ¡Uh! Pues lo lleva a su casa. Buena es. Y a ver con quién se va. Con quien se vaya. No hay ninguna duda. Es decir, si hay algún gato a la redonda, y Marta fue testigo en una ocasión de eso. Bueno, no te puedes imaginar. Estábamos en una charla, yo no recuerdo dónde era. Estábamos en Elche. En Elche, Dios mío. En Elche. Y te los llevas de Elche, te los llevaste. Bueno, es que me encontré con una gata que me miró y que estaba profundamente abandonada en los jardines de un hotel. Y efectivamente, removí Roma con Santiago. Había una boda, convoqué a todos los niños de la boda, encontramos a la gata. Al día siguiente me la llevé y Marta me miraba como si estuviera... Coge ese, ¿qué te gusta? ...profundamente trastornada. Pero no, a mí me divertía mucho. A mí ya sabes que tus trastornos me gustan mucho. Uno de ellos es el mundo empresarial también, que te has metido ahí. Pues hay otro, no sé si es trastorno, pero una fase que tiene ya en su casa, que es para ponerse en forma. No es como lo ha dicho realmente, sino cómo se pone en forma a Spido Freire en casa, que es el vestuario. No es un chándal de estos domingueros, no. Vamos a ver a Spido Freire en su casa. Ahí está. Vestida de catwoman. Y así se pone en forma y así está, pues eso, lanzando por ahí, ¿no? Sí. A ver, igualmente. Es algo de lo que no me gusta hablar, generalmente, porque los vecinos me miran raro. Pero sobre todo cuando alguna de mis gatas se escapa y claro, yo con el antifaz y con todo el resto de las cosas la voy buscando por las escaleras. Pero de todas maneras a las artistas se nos permiten unas licencias que posiblemente a cualquier otra persona no se nos toleraría. Lo que me extraña es de qué manera has conseguido esa fotografía. Deberíamos hablar. A mí que te tenemos. A mí que te tenemos. A mí que te tenemos. Es una cosa que es impresionante. Oye, solo una cosa, está a punto de estrenarse una obra de teatro tuyo, porque es que Spido hace de todo. Aparte de lo de los gatos, aparte de ser una de nuestras mejores escritoras, de hablar bien, de tal. Todo, todo, todo. Pues además también una obra de teatro nueva. Pues mira, se estrenó en Miami hace unos meses. Se llama Palabra de Honor y la verdad es que la intención es la de que se estrene también aquí y ahora. Precisamente varios amigos escritores estamos muy centrados en el tema de la escena y en el tema de teatro. Entre ellos nuestro común amigo Fernando Marías. Y la intención es que poco a poco vayamos creando cosas cada vez más ambiciosas. Que el escritor no sea únicamente esa persona en su torre de marfil aislado, sino que cada vez esté más involucrado con qué está pasando en el mundo y con qué está pasando en este caso con el contacto directo con el público. Pues está claro que tú lo consigues cada día más. Nos has traído de todo en un momentito con Spido Freire y ya lo han visto. Hemos hablado de todo, del grab and go, de los gatos, de la literatura, de su novela que se revisa. De la palabra de honor que no tiene que ver con el vestido, palabra de honor. La palabra de honor que no se me cae. Tú siempre pensando en lo único, si es que yo de verdad es una cosa impresionante. Querido Spido, bueno, en fin, sabes que te queremos mucho. Hasta cuando quieras, Marta. Muchas gracias.